Somos capaces, somos fuertes, somos invencibles, somos mujeres. No es tan difícil de entender. Detrás de una mujer empoderada está ella misma, luchando contra todo cada día. ¡Qué rico es ser mujer! Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de las arañas. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy suena lo que quiere, sin preocuparse por nada. No hay nada más importante que una mujer empoderada. Estamos en otros tiempos y debe haber igualdad. En este país ya tiene que erradicarse el machismo porque nosotras somos las que tenemos que alzar la voz y decir que, ¿qué es lo que está pasando? Cambiar las cosas, porque tenemos el poder para hacerlo. Nosotros somos mujeres empoderadas y podemos conseguir lo que queremos y nos proponemos. Muy feliz de ser mujer. Las mujeres somos fuertes, somos valientes. Yo les voy a darle un beso enorme a todas las mujeres por la fortaleza y la valentía que siempre tienen. Las mujeres no somos nadie, diferente a nadie. O sea, somos un ser humano igual que el hombre, que nosotros sí podemos, que podemos protegernos, que podemos ir en contra y defendernos. Creo que es momento de demostrar que nosotras somos capaces de todo y no necesitamos a alguien al lado para poder salir adelante o para poder demostrar los capaces que somos. Somos mujeres, nosotras podemos, somos fuertes, somos realmente la pirámide y la punta de toda la casa. Nosotras somos lo mejor.